Tu salud importa Hoy en Tu Salud Importa hablamos con Manuel Mesa, cirujano ortopédico y traumatólogo, director de la unidad del aparato locomotor del área sanitaria norte de Córdoba en el Hospital de Pozo Blanco. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea que se caracteriza por la pérdida de masa ósea tanto de los componentes biológicos, celulares, tisulares, como de los minerales que lo componen fundamentalmente del calcio y de la hidroxia patita. En esa pérdida, la trabécula, el almazón que tiene cada hueso para mantener la resistencia y soportar el peso, va desapareciendo, se va alterando y va perdiendo esa resistencia y por tanto el hueso se hace más susceptible de sufrir fracturas, en este caso fracturas patológicas, fracturas osteoporóticas. ¿Por qué debemos preocuparnos por la osteoporosis? La preocupación con la osteoporosis debemos enfocarla desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista social, desde el punto de vista global, porque es la causa de un gran número de fracturas y eso conlleva una relevancia socioeconómica, de asistencial, hay un agravamiento de la calidad de vida de los pacientes y hay un gran consumo de recursos. De recursos no solamente económicos, que serían los últimos, sino de estancias hospitalarias, de intervenciones, de recursos sociosanitarios, de alteraciones familiares y eso se calcula que entre osteoporosis y osteopenia, en una previsión que hizo la Organización Mundial de la Salud para el año próximo, para el año 2020, debería haber unos 40 millones de personas con osteoporosis. Eso es una barbaridad. Pero desde el punto de vista personal, que es lo que a cada uno nos interesa, la osteoporosis es una enfermedad que va mermando la calidad de vida de los pacientes. Va a favorecer la aparición de comorbilidades, que llamamos, es decir, de otros procesos, fundamentalmente fracturas. Fracturas llamadas osteoporóticas, fracturas de muñecas, fracturas de húmeros, fracturas vertebrales y las más penosas, las fracturas de cadera. Y un porcentaje importante de esas personas con fracturas no solamente tienen un deterioro de su calidad de vida, sino que terminan en la muerte. Se calcula que aproximadamente entre un 16, un 14, un 16% y un 32% de los pacientes con fracturas de cadera mueren antes de un año. Y es un dato a tener en cuenta. Se pensaba que era solamente la fractura de cadera, pero no. Se ha visto que los pacientes con fracturas vertebrales que van progresando antes de los 5 años se mueren en un porcentaje similar. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Las causas de la osteoporosis son múltiples. Hay una causa que todavía damos como desconocida, que es la osteoporosis idiopática, que viene regulada por los genes. Cada vez la investigación va aclarando más ese porcentaje mayoritario de personas con osteoporosis, que vienen condicionados por sus factores genéticos, por sus antecedentes familiares, y que se relacionan también fundamentalmente, la mayoría de la gente lo relaciona con la postmenopausia, con la deprivación de estrógenos, de las hormonas que regulan las reglas de las mujeres. Hay una osteoporosis que es fundamentalmente de las mujeres, el 60 o el 80% de estas osteoporosis son en mujeres, pero también hay un porcentaje pequeño de osteoporosis en varones, que además es más grave que la de las mujeres. Al margen de esta osteoporosis idiopática o de esta osteoporosis menopáusica, hay una serie de osteoporosis debida o secundaria a otros elementos, como puede ser una osteoporosis secundaria a fármacos. Hay fármacos que provocan la osteoporosis. El abuso de corticoides, por ejemplo, puede favorecer, o va a determinar, no va a favorecer, va a determinar una osteoporosis en menos de un mes. Hay fármacos de Alzheimer, que desgraciadamente cada vez se detectan más pacientes, que también induce la aparición de osteoporosis. Pero hay incluso, y prestaremos luego más atención, a fármacos como los inhibidores de las bombas de protones, lo que llamamos los fármacos de antiácidos, para hacer la digestión, el famoso meprasol, que todo el mundo usa y que se va de fiesta y se toma el meprasol. Pues el meprasol y los antiácidos, los fármacos que llevan aluminio, que protegen el alma y todo esto, que protegen la mucosa, no solamente protegen para evitar la agresión al estómago, sino que la blindan y se produce una mala absorción de los alimentos que llevan el calcio y que llevan los metabolitos que hacen falta para combatir esta osteoporosis. ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? Llegar al diagnóstico de la osteoporosis es complejo. Es complejo porque hay una gran población que padece esta osteoporosis y se desconoce realmente, que ellos lo desconocen que lo tienen y nosotros no podemos calcular exactamente el número de pacientes que tienen osteoporosis. Hay distintas concesiones de osteoporosis. Una concesión que es la más práctica es la concesión clínica donde el paciente va mostrando signos de tener osteoporosis y de debilidad de esos huesos. Está claro que cuando hay una fractura osteoporótica, una fractura de baja energía, que nosotros llamamos, que el paciente se ha caído de sus pies, que ha tenido un tropezón tonto o simplemente ha dado un culetazo y se rompe un hueso, ese hueso no tiene la resistencia normal que debiera de tener y ya la etiquetamos de osteoporosis. Es decir, una fractura en una mujer fundamentalmente por encima de 50 años por un traumatismo de baja energía es conceptuada por las sociedades nuestras como fractura osteoporótica. Luego se ha querido cuantificar o desde la Organización Mundial de la Salud en algún momento de sus definiciones porque esto es un tema siempre a revisión, se ha querido cuantificar que es cuando se le hace a un paciente una desitometría, se le ve la cantidad de hueso que tiene o mejor dicho de calcio y de matriosea que hay en un centímetro cuadrado que es lo que determina realmente la desitometría y está 2,5 veces por debajo del nivel que debiera de estar en una persona sana. Es lo que llamamos osteoporosis densitométrica. Esa sería realmente la definición o cómo podríamos determinarla. Con una desitometría sería lo más fácil. Pero la desitometría no hay que darle tan poco excesiva o demasiada relevancia porque, como ya he dicho, lo que mide la desitometría es la cantidad de hueso que hay en un centímetro cuadrado. Si cogemos un centímetro cuadrado de este hueso osteoporótico me coge que hay poca, poco hueso y daría un nivel muy bajo. Pero si este este hueso ocurre como en este otro que se ha aplastado el hueco que había se ha cerrado tenemos mucha cantidad de hueso y nos podría dar la desitometría valores de normalidad realmente cuando tiene una fractura. Eso ocurre y hay estudios que demuestran que cuando se produce muchos aplastamientos vertebrales se van concentrando ese hueso que hay de mala calidad y nos mide la desitometría que está mejor. El paciente ha ido teniendo más fracturas sin embargo densitométricamente está mejor porque la desitometría analiza la masa la cantidad pero no la organización del hueso. Yo siempre comparo que es como si yo compro mil pales de ladrillo eso no es una casa la casa necesita tenerlo ordenado uno encima de otro y entonces me monta una casa. si yo le hago a los mil pales una desitometría me dice que allí hay mucha cal pero no me dice si sirve o no sirve esa desitometría. Podemos sospecharla también hay otros métodos que siempre muchas veces se ha visto pues radiográficamente ahora ya tenemos métodos electrónicos métodos las radiografías las vemos en el ordenador y la calidad es mucho mejor que las de las radiografías convencionales y podemos analizar las trabéculas la organización de ese hueso y entonces hay índices a nivel de la córtica de la tibia a nivel del cuello de fémur que nos pueden inducir que hay una osteoporosis porque se van perdiendo esa estructura estas trabéculas que debiéramos de ver en los huesos si las vemos así ya se han perdido y entonces podemos decir que ese paciente tiene una osteoporosis pero sin poderla cuantificar. Hay métodos mucho más fiables que son casi de investigación que son los microTAC son software programas informáticos que se adaptan al TAC o se adaptan a la desiotometría y nos hacen una reproducción del hueso virtual y entonces podemos identificar esa osteoporosis pero no debemos de olvidar el aspecto clínico la aparición de un dolor agudo en la espalda mantenido en el tiempo nos ha de hacer pensar en que existe una fractura vertebral el que las personas mayores vayan perdiendo talla aceleradamente y que las costillas se vayan juntando con la pelvis tiene que hacer pensar en que existe una una fractura vertebrales que van haciendo que ese cuerpo se vaya colapsando hay algunos síntomas que nos deben hacer pensar en que existe esa osteoporosis en relación a lo que hemos comentado antes de la pérdida de talla hay que entender que las personas mayores que nosotros cuando superamos los 40 años lo normal es que perdamos un centímetro de talla por cada 10 años a partir de los 70 ese proceso se acelera y se pierde una mayor cantidad de talla en ese periodo de tiempo eso es lo normal lo normal del envejecimiento cuando existe una una osteoporosis la talla se llega a perder hasta casi 15 centímetros de talla en un periodo corto relativamente corto de tiempo hay una mayor agresión de la de la talla ¿cómo podemos saber que estamos perdiendo talla? aparte de mirarnos los pantalones o mirarnos la ropa de que no nos va cayendo bien pues en la exploración que hacemos habitual aunque no es totalmente exacta no es totalmente fidedigna pero nos aproxima mucho es como la representación del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci donde el hombre está con los brazos y las piernas abiertas y la envergadura de los brazos de dedo a corazón a dedo corazón debe ser lo mismo que la talla nuestra la talla la estatura la vamos perdiendo pero la envergadura de los brazos no la perdemos salvo que tengamos una fractura o tengamos alguna lesión no la vamos a perder nunca y eso nos va a orientar a mantenerlo cuando nos vamos nos vamos aplastando no solamente nos vamos aplastando sino además nos vamos encorvando y antes me preguntaba eh las repercusiones que tiene o por qué es importante la osteoporosis ¿no? pues en ese encorvamiento nuestras costillas se colocan en mala posición hace que respiremos peor hace que nos cansemos más y por tanto nosotros siempre insistimos en colocarnos más derechos en ir el guido para corregir precisamente esa esa aptitud pero sobre todo para que las vértebras se puedan recolocar una encima de otra porque si nos vamos doblando vamos aplastando las vértebras sucesivamente y cada vez iremos aplastando a la siguiente y a la siguiente porque el peso se va echando hacia adelante del centro del cuerpo entonces son datos que nos deben de hacer pensar esto cuando uno está encorvado cuando uno está con dolor además corre un riesgo importante que es que se deprima que es que entre en un ciclo donde no quiera no se reconozca a sí mismo y los pacientes con fracturas los pacientes con osteoporosis son dados a tener depresión y a no salir de la casa y como no hacen ejercicio no mantienen esa postura se va entrando en un bucle se va como la pescailla que se muerde la cola y entonces cada vez se va agravando más estos son datos que tenemos que tener y que tenemos de observar para como datos de alarma como datos de alerta para el diagnóstico precoz de una osteoporosis y entonces ya va a ser estudios bien de como ya he dicho antes de la densitometría estudios radiográficos valoración de la talla real estudios analíticos del metabolismo óseo que nos confirme la existencia de esa osteoporosis ¿qué podemos hacer para prevenir la osteoporosis o para evitar que empeore? se dice que la osteoporosis es una enfermedad de personas mayores de viejos antes se decía de viejos ahora de personas mayores la fractura o la del diagnóstico de osteoporosis lo establecemos en personas de más de 50 años yo supero con creces de esa edad y todavía no me considero mayor pero se está diagnosticando cada vez en personas mucho más jóvenes en personas con treinta y tanto con treinta y tres con treinta y cinco años se está viendo en niños estos niños con determinadas patologías eso sí pero en gente joven con más de 30 años se está viendo casos de osteoporosis densitométrica incluso ¿por qué? fundamentalmente independientemente de que haya casos patológicos casos derivados de una enfermedad como puede ser los niños de cristal que tienen una astogénesis imperfecta que tienen su formación de huesos anómalas ocurre por unos malos hábitos de vida para que el hueso se forme es preciso tener calcio que le dé esa fuerza necesita que esta trabécula que antes hemos mostrado esta distribución porosa que tiene que tiene el hueso tiene es un recubrimiento del calcio y de otras sustancias de hidroxia patita sobre una matriz que llamamos una matriz ósea que esa matriz está formada por colágeno por proteína entonces es necesario que esa matriz se conserve se preserve y la persona tiene que tener una alimentación sana una alimentación con proteínas fundamentalmente carne pescado y huevos una alimentación que va a dar la base de esa estructura donde el calcio se deposite posteriormente para que se deposite el calcio tenemos que tomar alimentos ricos en calcio lógicamente fundamentalmente leche y derivados pero el calcio llega al estómago pasa al estómago al intestino y ahí se tiene que meter en el cuerpo y para eso necesita de un vehículo de un transportador que sería la vitamina D la vitamina D la podemos ingerir por alimento pero no supondría ni el 10% de las necesidades básicas que necesitamos de vitamina D el 90% está en la piel y necesita esa provitamina D esa sustancia previa a la vitamina D necesita de la acción directa del sol no vale decir es que está tomando el sol con la chaqueta puesta hay que descubrirse la espalda para que el sol dé directamente en la en la piel algunas personas dirán que dicen los dermatólogos que pueden causar cáncer no causar cáncer si lo tomas en exceso en la hora de mayor incidencia del sol pero tomar 10 o 20 minutos de sol al principio de la mañana a la última hora de la tarde no solamente no es malo sino que es muy beneficioso yo siempre digo lo mismo las plantas necesitan del sol y si no se mueren si no no dan flores se quedan en hojas aunque sean plantas de flor pero además necesita actividad física necesita que los músculos se desarrollen y que los músculos actúen y le digan al hueso que el hueso tiene que ser fuerte que tiene que aguantarle y tiene que darle resistencia eso crea unas pequeñas cargas eléctricas a nivel del hueso que es lo que hace que el calcio vaya a ese punto y se vaya reforzando ese hueso eso por tanto podríamos resumirlo en tres grandes patas que sería una alimentación sana tomar el sol y hacer ejercicio pero también hay que no solamente hay que hacer sino también dejar de hacer hay que dejar de hacer todas las cosas que alteren estas tres patas la juventud pues es más dada hora pues a salir de noche no del día no delante del día hay menos actividades físicas en la hora en la hora de sol suele haber más consumo de bebidas alcohólicas que inhiben la absorción del calcio hay un hay mucha gente que todavía sigue fumando y eso determina una alteración de de las hormonas que también inhibe la absorción del calcio hay refrescos que son ricos en ácido fosfórico que no solamente evitan la absorción del calcio sino que además provocan una destrucción del hueso y por tanto como antes empezaba diciendo la osteoporosis no es una enfermedad de mayores sino en la senestul lo que tenemos es la consecuencia de una mala vida o de un mal cuidado de nuestros huesos porque el hueso se va formando hasta los 20 22 años que es cuando tiene su pico mayor de formación de hueso a partir de ahí vivimos de la renta de ese hueso interesa que estos años de la adolescencia y de la juventud hagamos una gran fortaleza de hueso una gran cantidad de masa ósea para que podamos vivir de esa renta el resto de los años ¿Cómo se trata la osteoporosis? La osteoporosis una vez que se ha declarado ya como enfermedad que ya no vale prevenir no hacer la prevención que antes hemos mencionado se trata de forma gradual dependiendo de la edad del paciente de la gravedad de esa osteoporosis en todos los casos hay que insistir en las medidas de prevención en las medidas higiénico-posturales en las medidas alimenticias que antes hemos dicho en educar la postura fortalecer los músculos y si eso no es suficiente si el paciente no colabora tampoco o no no tiene la respuesta esperada debemos de iniciar un tratamiento ese tratamiento no va a ser lo mismo en un paciente joven que en un paciente mayor en un paciente que no se ha roto todavía nada a un paciente que ya tiene una fractura o tiene más fractura y entonces en el tratamiento de la osteoporosis diferenciamos distintos sistemas de prevención y tratamiento el primer escalón sería la prevención de la osteoporosis tratar de que la osteoporosis no aparezca que es lo que hemos mencionado antes desde joven en educarnos en la cultura de la alimentación y de la alimentación sana y del ejercicio una vez que la osteoporosis ha aparecido tenemos fundamentalmente dos tipos de fármacos para su tratamiento uno lo que trata de que no se pierda hueso que son los llamados fármacos antiresortivos que lo que hacen es porque el hueso la osteoporosis lo que ocurre es que el hueso normal tiene un ciclo donde hay unas células que se llaman osteoclastos que quitan el hueso viejo y hay unas células que son los osteoblastos que fabrican hueso nuevo cuando se está creciendo cuando se es joven hay más osteoblastos hay una actividad mayor del osteoblasto que de osteoclastos cuando hay una osteoporosis ocurre lo contrario hay una mayor actividad de osteoclastos que van eliminando huesos más rápidamente que las células que lo fabrican entonces estos fármacos lo que hacen es frenar la actividad del osteoclasto lo inhibe y a los otros le va a dar tiempo a tratar de recuperar cuanto más joven sea el paciente más eficaz es ese tratamiento si eso si esa fractura si ese paciente ya ha tenido fracturas o van tienen más de dos fracturas vertebrales o tiene una fractura de muñeca y una fractura vertebral en distintas combinaciones que nosotros hacemos por lo mejor podemos observar que esos fármacos antiresortivos que no hay que son de dos clases unos minerales digamos que son los llamados bifofonatos que se toman semanalmente mensualmente que hay que esperar a estar hay que tomarlo en ayunas tomando una gran cantidad de agua estando de pie media hora antes del desayuno la mayoría salvo uno de esa manera a fármacos antiresortivos que ya son inyectados durante cada seis meses que son biológicos que los primeros se perpetúan mucho en el tiempo y los segundos una vez que se interrumpe el tratamiento al poco tiempo desaparece su efecto lo mismo que si uno toma un antihipertensivo pues cuando deja de tomarte la pastilla te vuelve a subir la tensión pero si el hueso ya está muy estropeado si el hueso vemos que tenemos una osteoporosis muy grande que hayamos cuantificado desitométricamente que vemos que ese paciente está perdiendo altura rápidamente que esos dolores no se controlan pues tenemos otro otro fármaco que se llama fármacos anabólicos o osteoformadores hasta ahora no hay ahora mismo en el mercado no hay nada más que una que es la teleparatide y lo que hace es aumentar o forzar la formación de huesos como a partir del osteoporosis independientemente de que haya mayor o menor actividad de osteoporosis generan más células y esas células van fabricando más cantidad de huesos el único limitante de este de este fármaco fundamentalmente es que el paciente no tenga cáncer o no haya citido porque si no generaríamos también una reproducción de ese cáncer bueno esos serían los fármacos pero todos los estudios que se hacen para poder comercializar un fármaco de osteoporosis todos 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 contempla el uso de calcio la ingesta de calcio y la ingesta de vitamina D todos tienen que estar asociados con calcio y con vitamina D a lo mejor no tenemos que tomar pastillas de calcio necesitamos 1500 miligramos de calcio diario y eso los podemos absorber de la alimentación y necesitamos al menos 800 unidades de vitamina D y si es verano podemos absorber las del sol pero hay personas que ya sobre todo las personas mayores ese grado de absorción de vitamina D es más baja y entonces si tenemos que suplementar la ingesta de vitamina D con fármacos como puede ser el colecalciferol el hidrocalciferol el calcifidiol distintas moléculas que llevan vitamina D por lo tanto siempre vitamina D y calcio tanto en la prevención como en el tratamiento y según el grado de osteoporosis en el grado de destrucción utilizar fármacos antiresortivos fármacos que frenen la enfermedad o fármacos que aumenten la generación de hueso nuevo ¿Qué alimentos son ricos en calcio o vitamina D? Se dice que el calcio el alimento que más calcio tiene sin duda alguna es la leche un vaso un vaso de leche equivale a dos yogur concentrados lácteos tipo si me perdonáis la marca PT Sweet no sé cómo se llama ese tipo de alimento equivaldría una lata de sardina equivaldría a cinco naranjas equivaldría a dos platos de garbanzos o equivaldría a doce higos diarios nadie se está tomando diariamente una lata de sardina o doce higos ¿no? podemos sustituirlo por el calcio por verdura por verdura de hoja verde el problema del calcio es que la leche cuando tú te lo tomas absorbe el 30% de la cantidad que tú estás ingiriendo sin embargo si tomas alimentos de verdura de hoja verde absorbe es tan solo un 5% porque la hoja lleva fibra que son fitatos y esa fibra inhibe la absorción del calcio entonces el alimento idóneo sería leche o los derivados y la otra alternativa de la verdura o bien de utilizar alimentos enriquecidos con calcio estaríamos orientados precisamente a pacientes que tienen intolerancia a la leche que son veganos o que ya necesitan un tratamiento de osteoporosis donde se administre mayor cantidad de leche tengamos en cuenta que un vaso de leche enriquecida en calcio supone 400 miligramos de calcio y eso equivaldría a tomar tres vasos y medio de leche enriquecida en calcio para cubrir las necesidades de calcio de un día la vitamina D es esencial para que ese calcio como hemos dicho se absorba y esa vitamina D está fundamentalmente en huevos en la sardina en los pescados grasos sardinas salomón en queso y también por supuesto en la leche y algunos tipos de cereales es tan importante la vitamina D como anécdota que después de la primera guerra mundial se observó que en los países nórdicos no había niños con raquitismo sin embargo en los meridiotales y parte de Inglaterra tenían raquitismo y era porque los países nórdicos la alimentaban a los niños con aceite de hígado de bacalao y eso se aplicó desde la poquerra nuestra se aplicó ese tratamiento como aporte nutricional de vitamina D una cucharada de aceite de hígado de bacalao equivale a 400 unidades de vitamina D ¿Es recomendable hacer un cribado entre la población con más riesgo de osteoporosis? Hace 15 o 20 años la Sociedad Americana de Menopausia solicitaba que a todas las mujeres mayores de 50 años se le hiciera un estudio densitométrico para determinar si tenía osteoporosis o no tenía osteoporosis eso se ha visto que no que no es útil no es práctico y sino que la línea conductual nuestra es tratar de discernir los riesgos de tener osteoporosis no identificar la fractura sino identificar la población de riesgo dentro de la población de riesgo hay una serie de elementos clínicos como puede ser la delgadez de la paciente el que los padres hayan tenido fracturas de cadera o no lo hayan tenido de cadera la talla que tenga en relación a la edad y entonces ha habido distintas propuestas de índices o de herramientas matemáticas que calculan ese riesgo entonces se ha visto que hay personas que si no han tenido fracturas tienen una actividad física importante sus padres no han tenido antecedentes de fractura ellos tienen una talla y un peso normal razonablemente no van a tener osteoporosis si hay si hay otro grupo poblacional que sus padres han tenido su madre su madre fundamentalmente ha tenido fracturas de cadera si tiene una talla muy inferior a la que debiera de tener si tiene poco peso razonablemente va a tener una osteoporosis entonces eso hay distintas distintas herramientas informáticas que se puede acceder vía web hay la más común la que está aprobada es el FRAC que está hecha en Inglaterra y uno mete sus datos y te dice pues tienes este riesgo hay que saberlo interpretar es decir no todas las personas pueden hacerlo desde su casa bueno lo pueden hacer desde su casa pero no tienen la capacidad para esa interpretación tiene que ser el médico quien lo interprete el hacer si una vez hecha esa selección de personas de población que tengan ese riesgo tengan un riesgo alto entonces si estaría indicada hacer una densitometría o hacer un estudio más profundo pero no a todo el mundo sería un gasto de tiempo de recursos daría muchos falsos negativos y entonces sería una herramienta totalmente inútil como si se ha probado en distintas poblaciones de todo el mundo ¿se han producido avances en el tratamiento de la osteoporosis? todo está en estudio y en revisión es decir los grandes avances terapéuticos que se están produciendo que próximamente el año próximo está previsto que salga un nuevo fármaco para el tratamiento de la osteoporosis totalmente distinto a los actuales emana de la investigación del conocimiento de cómo funciona el hueso cómo esas células que antes hemos mencionado del osteoblasto y el osteoclasto se regula y se está viendo que cada vez hay una una madeja de circuitos que interfieren unos con otros lo que hacen que se forme o se frene la formación de huesos en cada momento es lo que llamamos vías la vía wing la vía rank son términos que no vienen al caso de tallar esos circuitos una vez que se conoce la forma cómo funcionan esas 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 células y las distintas componentes celulares las partes de las células es como cuando se inventa el fármaco que pueda frenar o que pueda formar hueso actualmente el más claro ejemplo de lo que tenemos ahora mismo el llamado fármaco de los suma viene del conocimiento de la vía rank de cómo se regula con la osteoprotegerina y cómo este fármaco es capaz de frenar la pérdida de formación ósea digo de destrucción ósea entonces es claro que existe una hay actualmente una gran investigación a nivel mundial no solamente por las casas comerciales como muchas veces se se quiere hacer ver a la población sino a nivel de todo de todos los laboratorios de todos los servicios que tienen unidades de metabolismo y unidades de aparatos locomotores que estudian precisamente estas patologías ¿Son recomendables los alimentos enriquecidos en calcio? Los alimentos enriquecidos en calcio es una ayuda para mejorar una situación lo que no puede ser es un sustituto de una alimentación sana la alimentación necesita de muchas cosas el fenómeno de la alimentación de la ingesta de la masticación de la digestión de la absorción y de la excreción es el proceso normal biológico sustituir el comer alimentos ricos en calcio el masticarlo el elaborarlo por una mayor concentración de calcio en leche o en naranja o en otros productos no tiene sentido no tiene sentido porque necesitaríamos antes me he dicho que un vaso de leche enriquecida en calcio tiene 400 miligramos de calcio nada más y nosotros necesitamos 1500 miligramos diarios necesitaríamos tomar de leche enriquecida tres vasos y medio de leche yo no me las tomo no sé si hay mucha gente que se los que se los tome a diario no es mejor la combinación de todos los alimentos porque la variedad de alimentos no va no solamente va a aportar calcio sino van a aportar otros minerales que también forman parte del hueso el calcio el estroncio el magnesio el flúor y un alimento exclusivo con una sola enfocado solamente a un alimento a un metabolito solamente a un mineral no es suficiente para para enfocar para cubrir las necesidades normales de una persona hay veces que que dice hay sumos de naranja también enriquecidos en calcio no tiene sentido tampoco porque el ácido de la naranja va a alterar precisamente la absorción del calcio hay un contrasentido en donde lo estás poniendo pero si es beneficioso utilizar suplementos de calcio o suplementos de vitamina D pensamos que en los países mediterráneos como en España en zonas ricas de sol como en Andalucía no tenemos déficit de vitamina D porque tenemos mucho sol sin embargo tenemos un déficit de más del 80% de nuestra población tiene déficit de vitamina D por tanto está abocada a tener una osteoporosis y sin embargo en países nórdicos tienen menos osteoporosis que en los países mediterráneos a pesar de no tener tanto sol porque existe suplementos de calcio pastillas de calcio de vitamina D en los mismos comedores de la empresa tiene el azúcar la sacarina y el calcio y la gente se lo toma como un suplemento pero dentro de la dieta no como alimento exclusivo de para cubrir unas necesidades si tan solo están como antes mencioné indicados cuando hay en personas con intolerancia a la lactosa en personas que tengan ahora mismo pues la cultura del vegano de comer solamente productos vegetales o en personas que tengan algún tipo de alergia En el ranking de la Fundación Internacional de Osteoporosis la unidad del aparato locomotor del área sanitaria norte de Córdoba es la primera en España por sus mejores prácticas y la tercera a nivel mundial Bueno pues gracias por darnos esta oportunidad de exponer lo que es la osteoporosis de quitar una serie de creencias falsas y ayudar a la población a que tengan una unos huesos sanos y recordar a modo de resumen que la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza porque se pierde cantidad y calidad del hueso que en casos avanzados se va a producir una fractura y esa fractura va a determinar dolor padecimiento gastos sociales gastos personales pero que no es una enfermedad de viejo hay que entender que esto no llega con la senestud de golpe esto comienza desde la infancia la adolescencia por no respetar digamos el crecimiento normal dentro de una cultura de vida sana se debe de hacer deporte se debe de tener una alimentación sana rica en proteínas sin excederse en las proteínas rica en calcio y rica en vitamina D la mayor riqueza de vitamina D la obtenemos del sol es necesario tomar el sol 10-20 minutos diario la superficie la que llamamos la carne blanca la espalda los muslos esa zona que está habitualmente cubierta sobre todo de primavera a otoño y hacer ejercicio para que esos músculos se vayan fortaleciendo porque el ejercicio la actividad la alimentación de esos años es fundamental se va criando huesos se va haciendo un hueso de calidad hasta los 20-22 años es lo que llamamos pico de masa ósea es el punto donde más cantidad de huesos tenemos a lo largo de nuestra vida a partir de ahí vamos a ir perdiendo progresivamente solamente por la edad y por algunos fenómenos biológicos como en la mujer en el momento de la menopausia se va a perder de forma más rápida y cuanto más cantidad de huesos tengamos es como una hucha que tú ha ido ahorrando y luego tiene una serie de gastos y de gastos imprevistos entonces el gasto imprevisto va a ser que según la riqueza que tú hayas acumulado vas a ir teniendo por tanto es fundamental trabajar en nuestra población de adolescentes y de gente joven desarrollar una vida sana para evitar en la medida de la posible la fractura que alguna vez llega que llega esa osteoporosis que llega esa fractura pues tenemos una variedad de tratamientos que se pueden adecuar a la necesidad de cada de cada persona frenando la enfermedad en un primer paso o bien en casos más avanzados acelerando el proceso biológico de reparación pues con osteoformadores y si prestamos atención a la primera fase pues seguramente que podremos reducir en gran medida el número de fracturas en un futuro no muy lejano Música Música